La nación argentina se encuentra a vísperas de un posible hecho histórico, una nueva final más, la última de Lionel Messi con la selección. Y mientras millones de nosotros esperamos por este apoteósico evento, les invito a repasar un hecho igual de histórico. Año 1986, la nación argentina venía arrastrando una especie de lamento o tristeza hace 4 años atrás, injustamente el reinado inglés se apoderaría de las Malvinas argentinas. La guerra entre ambas naciones se desató, en este conflicto más de 600 soldados argentinos dieron su vida defendiendo a su patria. Como lo dije, tan solo habían pasado 4 años de aquel lamentable hecho histórico que tenían los argentinos de luto. Dicha nación se mostraba triste, cabizbaja, muchas madres habían perdido a sus hijos. De alguna manera necesitaban una especie de venganza, por lo menos una gota de alegría fúrica para levantarse del lamento que arrastraban. Anunciaban algo significativo, que los hicieran sentir vivos de nuevo. Y ahora escuchen, en los cuartos de final del mundial del 86, casi por decreto del cielo, a la argentina le tocaría enfrentarse ante Inglaterra. Sí, la selección de aquel país que les había ocasionado tanto dolor, Diego Armando Maradona. Sí, él sabía muy bien el peso de la importancia de este partido para su patria. El Diego sabía muy bien que ganarle a los ingleses en cuartos de final era incluso más importante que ganar el mismo mundial. En este encuentro Maradona mostraba un semblante distinto. La mirada del Diego era otra. Rencor y furia se brotaban por sus ojos. Mientras escuchaba el himno, sabía que tenía en sus manos la misión de salvar la dignidad de un país en luto. El peso de millones descansaba en los hombros de un Maradona, que haría hasta lo imposible por buscar venganza. Me atrevo a decir que fue el partido que partió la historia de este deporte. A continuación, este canal y este humilde servidor se visten de gala para contarles la historia de la copa que llevó al Diego a la gloria. La Argentina bicampeona del mundo 1986. Les habla su fiel servidor en Mahabok. Y sin más preámbulo, empecemos. Pero antes de iniciar este nuevo video, amigos, el mundial ya está aquí. OneFootball es la aplicación líder que te mantendrá al tanto de todas las noticias y resultados relacionados a la Copa del Mundo. Muy completa en información de los partidos y estadísticas de tus jugadores favoritos. Y también te permite configurar las notificaciones para que te alerten todo lo que pase sobre tu país o selección preferida. Es la aplicación que me mantiene al tanto de este mundial que se nos viene. Aquí debajo, en la descripción de este video, te dejo un enlace para que la descargues de manera totalmente gratuita. En este mundial no dudes en apoyar a tu país, descargando OneFootball a tu celular. Tras el fracaso de Argentina en el mundial de 1982, llega al mando del albiceleste como director técnico el lunático de Carlos Bilardo. Este hombre cuando tomó el mando de la selección, renunció a su vida normal por completo. Y dedicaría cada segundo de su existencia a soñar, planear y a ejecutar todos los planes que tenía en su cabeza para que la Argentina fuese la más poderosa del mundo. Escuchen, la selección albiceleste como lo dije no venía bien. De hecho, en las eliminatorias estuvieron a 5 minutos de no clasificarse al mundial. Tras un agónico empate contra Perú en la última fecha de partidos, fue que lograron la ansiada clasificación. Tanto Maradona como el director Bilardo sabían que la selección no estaba a la altura de lo que se venía. Por ello, el director técnico tomó la alocada decisión de llevarse a todos los jugadores a México 40 días antes del mundial. Sí, como escucharon, 40 días antes de que arrancara la copa, los raptó, se los llevó y los entrenaría solos en la cima de una montaña mexicana. El técnico Bilardo decía que en México afectaba la altura. Por ello quería que los jugadores se acostumbraran al exigente ambiente de los aztecas. Maradona para ese entonces jugaba en el Napoli de Italia. Pero al ver que la Argentina lo necesitaba al 100%, empezaría a cuidarse. En Italia lo criticaban de que ya no jugaba como normalmente lo hacía, debido a que se venía al mundial. Y pues era cierto, el Diego desde siempre, desde que tenía uso de memoria, lo único que soñaba era jugar para la Argentina y ganar un mundial. El Diego se escaparía de Italia y se iría para las montañas de México a sudar la gota gorda con sus compañeros. Esta medida extrema del entrenador hizo que Argentina aumentara su resistencia un 100%. La selección llegaba al mundial, completamente renovada. Para ese entonces ni la prensa los quería, los catalogaban de locos. Pero el entrenador Bilardo les decía a sus jugadores que estén tranquilos, ya que del llanto a la alegría hay un solo paso en el fútbol. Maradona era el que más se tomaba sus palabras a pecho. Sin importar el que dirán, el Diego siempre soñaba en grande. Y de esta manera arrancaba el mundial. Argentina ganaría su primer partido ante Corea del Sur 3-1. Lejos de ganar cómodamente, los coreanos patearían al Diego más que a la misma pelota. El arbitraje, bueno, bien gracias. Como siempre, sordos, ciegos y mudos. Por fortuna divina, Maradona no saldría con una pata quebrada luego de este primer juego. Ahora su verdadero reto en la fase de grupo sería el enfrentarse nada más y nada menos ante la temible Italia que venía de ganar el mundial anterior. Así es, nadie dijo que sería un mundial fácil. Nomás empezando el partido, Italia se adelantó en el marcador. Pero Maradona se montó el equipo al hombro con un terrible golazo rescatando el empate. Los campeones italianos venían fuertes y se repartieron los puntos con la Argentina del Diego, empatando una a una. Ya en el tercer encuentro de fase de grupos contra Bulgaria, Maradona tras picarse a la rival envía la brutal asistencia que liquida el partido 2-0. Y bueno amigos, de esta manera llegan los octavos de final. Podríamos decir que aquí es donde empieza el verdadero mundial, Argentina vs Uruguay. En dicho partido veríamos una pequeña premonición de gloria que nos deparaba el futuro con Maradona como protagonista. Escuchen, Argentina ya venía ganando un a cero cuando de repente Maradona anotó un golazo y se lo anulan diciendo que fue mano, cuando en realidad no lo fue. Mano, por Dios, pero mano a dónde? Irónicamente el que sí sería con la mano nadie lo vio, pero bueno, no nos adelantemos. En cada uno de los encuentros el Diego era imparable, el más que corría y el que más arrastraba ocasiones hacia sus compañeros. Maradona en ese mundial del 86 era la máxima expresión de la palabra fútbol encarnada en una persona. El Diego en su prime fue el mejor jugador de la historia sin discusión. Argentina con un Maradona totalmente desatado. Se clasificaba a cuartos de final ante los ingleses. Sí amigos, contra Inglaterra. Aquí hermanos es necesario hacer un paréntesis, ya que enfrentarse a los ingleses en cuartos va mucho más allá que un simple partido. Pero a ver, pongámonos en contexto. Como lo comenté en el inicio del video, para ese entonces la nación argentina venía arrastrando una especie de tristeza o depresión. Debido a la guerra real ante los ingleses por las Malvinas. Y justamente el reinado inglés se apoderaría de las Malvinas argentinas. En este conflicto, más de 600 soldados argentinos dieron su vida defendiendo a su tierra. Tan solo habían pasado 4 años de aquel lamentable hecho histórico que tenían los argentinos de luto. Dicha nación se mostraba triste, cabizbaja. Muchas madres habían perdido a sus hijos. De alguna manera necesitaban una especie de venganza. Por lo menos una gota de alegría fúrica para levantarse del lamento que arrastraban. Algo significativo que los hiciera sentir vivos de nuevo. Y Diego Armando Maradona sabía el peso de la importancia de este partido para su patria. El Diego sabía muy bien que ganarle a los ingleses en cuartos de final. Era incluso más importante que ganar el mismísimo mundial. En este encuentro Maradona mostraba un semblante distinto. La mirada del Diego era otra. Rencor y furia se brotaban por sus ojos. Mientras escuchaba el himno sabía que tenía en sus manos la misión de salvar la dignidad de un país en luto. El peso de millones. Descansaban en los hombros de un Maradona que haría hasta lo imposible por buscar venganza. Me atrevo a decir que fue el partido que cambió la historia de este deporte. Las consignas previas al encuentro por parte de la prensa hablaban de honor, batalla, revancha y guerra. El encuentro arrancaría. Hay un Maradona que parecía ser tocado por Dios. Salta junto al portero rival quien era más alto que él. Maradona con toda la intención impacta el balón con su mano izquierda. Y anota lo que hoy conocemos como el gol de la mano de Dios. Maradona celebraba el gol. Los ingleses reclamaban. Pero el árbitro Alí Ben Nacour confesó que no vio la mano y concede el gol. No había tiempo de nada. El partido vuelve a arrancar. Y en un suspiro con la adrenalina aún corriendo en sus venas. Maradona demostraría que es el verdadero rey de este bendito deporte. Ahora el Diego se prepararía para hacer el gol del siglo. Agarra el balón antes de la mitad de la cancha. Se olvida de sus compañeros y destroza cuanto inglés se le ponía enfrente. Incluyendo al portero Llorón que reclamaba la mano hace minutos atrás. Dicha travesía en el campo sería condecorada como el gol del siglo. Nadie pudo igualar semejante obra de arte con la pelota. El único que sí pudo repetir este gol sería el heredero. Si el mesías del fútbol Lionel Messi 20 años después. Pero bueno ya este es otro tema para un futuro video. Y bien retomando la historia Maradona vengaría a su patria de la manera más icónica. Al final del partido Maradona confrontado por la prensa. Confesaba que si quizás muchos ven una mano. Pues esta sería la mano de Dios. Y bien aquí quiero hacer otro paréntesis hermanos. El gol de la mano de Dios ha sido un hecho aclamado por unos. Y muy criticado por otros. Sabemos bien que aplaudir un gol ilegal no es algo del cual debamos sentirnos orgullosos. Pero este gol de la mano de Dios es la más pura y justificada excepción. Ya que este gol va mucho más allá del fútbol. Este gol tiene un valor histórico para una nación completa. Ya que si los ingleses injustamente se apropiaron de las Malvinas Argentinas. Pues los argentinos de la mano del Diego se apropiaron injustamente de este partido. Eliminando a los ingleses con un gol ilegal. En la guerra todo se vale. Y lo que es igual no es trampa. Es por ello que dicho gol es hasta el sol de hoy. Uno de los eventos más emotivos en la historia reciente de la nación argentina. Un hombre a través de un balón levantó a un país que se encontraba deprimido. De esta semejante manera llegaban a la semifinal. Argentina versus a una poderosa Bélgica. Maradona como comandante de su equipo se hizo cargo. Y anotó el primer golazo al minuto 51. 12 minutos después llega el segundo gol de Maradona. Amigos un golazo con todas las letras. Solito destroza cuatro defensas como si se tratase de un entrenamiento hasta llegar y partirles el arco. La Argentina del Diego llegaba a la final ante los siempre bestiales alemanes. Final durísima que comenzaría siendo dominada por los argentinos. Poniéndose arriba con gol de José Brown de cabeza. Los alemanes buscaron fúricamente el empate. Pero la selección de Argentina dominaba el encuentro y anotó el segundo gol. Al minuto 55. Valdano como protagonista culmina un contragolpe. Todo parecía indicar que Argentina levantaría la copa del mundo cómodamente. Pero a los alemanes tampoco se les debe dar por muertos. En siete minutos marcarían dos golazos. El primero sería del varón rojo. Karl-Heinz Rummenigge. Y al 81. Rudy Boller empataría agónicamente el encuentro. Al minuto 83 aparece Maradona. Agarra la pelota en la mitad de la cancha. Y entre cuatro. Da un pase que deja completamente solo a Burruchaga. Quien no perdonaría llegar el arco. Argentina campeona del mundo. Final 3-2. Ganada ante los alemanes. Y allí lo vimos. Maradona alzando la copa del mundo que levantaría. La dignidad de una nación que necesitaba con ansias esta alegría. Sin duda alguna este fue el mejor mundial en la historia de los argentinos. Y para muchos. Este ha sido quizás el mejor mundial de la historia. Cada partido fue intenso y letal de principio a fin. Acompañado de un contexto histórico que nos da a entender muy bien. En el por qué muchas de las naciones se viven al fútbol como si sus vidas dependieran de ello. Esta ha sido la historia del mundial más épico de todos los tiempos. Argentina bicampeona del mundo del 86. La albiceleste del gran Maradona que en paz descanse. Y bien hermanos este ha sido el video. Esta ha sido la historia del día de hoy. De corazón espero que les haya gustado. Si fue así por favor les encargo un pulgar arriba. Ya que se suscriban a este canal. Ya que nuevas historias se vienen más seguido. Y bien rápidamente voy a estar saludando a Guzmán Lazo. A Tyro Reigns. A Lautaro. A Juan44. A Ivana Sarmiento. A Julio Alexander. Y a Jorge Ríos. Si quieres aparecer en esta sección de saludos solamente debes estar pendiente. Con cualquier nuevo video que se esté subiendo a través de este canal. A las primeras personas que lo estén comentando. Esas van a ser las personas en aparecer en la próxima sección de saludos. Ya sin más nada que decir. Se despide su humilde servidor en Mahabok. Y no será más que hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.